El pacto con el diablo para muchos se trata simplemente de agüeros o cuentos, para otros sin embargo son una realidad, y a través de la historia escalofriante en datos se han recopilado acerca de esta clase de ritual diabólico. Las siguientes son algunas curiosidades sobre los pactos con el maligno, pero antes de empezar quiero aclarar que este video solo es informativo, no estoy asegurando ni afirmando nada respecto a este tema, si tienes una opinión diferente coméntalo, claro, con respeto. Aclarado esto, empecemos. Peticiones más frecuentes. Las personas que realizan un pacto con el diablo lo hacen generalmente a cambio de belleza, riqueza, conocimiento, obtener un amor no correspondido, poder, dominio o éxito laboral está entre otras peticiones. La marca del diablo. Muchos estudiosos del tema aseguran que esta marca era una forma en la que el diablo se lleva su pacto. Se trata de una marca muy pequeña parecida a una quemadura, una peca o una verruga. Durante la Inquisición este tipo de marca serán pruebas suficientes para condenar a muchos incautos a la hoguera. Pacto oral o escrito. Cuando el pacto era escrito debía firmarse con sangre y si era oral se debía tener sumo cuidado a la hora de invocar las entidades que ayudarían al interesado a obtener los beneficios deseados. Durante la Inquisición se falsificaron muchos documentos de supuestamente tratados con el demonio, para así condenar a las personas inocentes. Mediador. A la mitad del siglo XI en un famoso texto cristiano aparece la figura de un mediador, que supuestamente ayudó a San Teófilo a realizar un pacto con el diablo. Esa figura que intercedía se conocía como judío. Fechas especiales. Según los conocedores de la magia negra algunas entidades demoníacas tienen más poder durante algunos meses del año. El día y la hora de realizar el pacto también influye bastante, pues estos factores son determinantes a la hora de contactar con los demonios a los que se les pedirá las cosas específicamente. Sacrificios. En textos muy antiguos se puede apreciar que algunos pactantes sacrificaban niños para sellar el acuerdo con el diablo. Esto sucedía para pagar parte del pactado y para darle sangre fresca a esas entidades, que supuestamente ayudaban al ingenuo que las contactaba, pero que en realidad lo estaban usando. Durante la denominada Santa Inquisición muchas parteras fueron acusadas de brujas, porque los neonatos morían en la mayoría de los casos de forma natural. Famosos que pactaron con el diablo. Este es el tema más polémico, pues hoy en día cualquier artista exitoso se lo relaciona con un pacto con el diablo, o algo parecido. Sin embargo en la historia ha habido casos en los que se afirma que gracias a un pacto lograron un gran éxito y riqueza. Los casos más famosos y bien documentados han sido los siguientes. El caso del violinista Niccolo Paganini, Giuseppe Tartini y Robert Johnson. De este último incluso se supo dónde y cuándo realizó dicho pacto. Y bueno, estos fueron algunos datos de interés respecto a los pactos con el diablo. No obstante según los relatos se dice que perder el arma es sentir un dolor inmenso y tener una muerte espiritual. Verdad o no, es mejor que no intentes dichas prácticas. Uno nunca sabe qué puede pasar. Pero ahora me interesa saber tu opinión. Déjame tu comentario con esta. Y si este video te gustó, comparte, dale me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.